Es igual como en mi sueño. Las margaritas, los globos y este vestido. Siento que estoy en un sueño ahora. Pero esta vez tu sueño no terminará mal, María. Después de todo este sueño no terminará mal, María. Porque yo estaré contigo siempre. María, ¿me escucha? Nunca dejaré que te suceda nada malo, yo siempre te protegeré. Lo he pensado mucho. Durante días, incluso hasta semanas. Pero ya no es necesario pensar ni esperar más tiempo. Bueno, ahora estoy muy seguro de lo que siento. Y sé que tus sentimientos hacia mí también son los mismos. Y sé que no quiero estar lejos de ti por ningún motivo. Y que estés presente en mi vida como mi esposa. No. 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 ¿Quieres casarte conmigo? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.